Sufro Sufro Cuando nos vemos a los ojos Y tenemos que ocultar las emociones Cuando me tienes que ignorar Y ante la gente demostrar que no me quieres Sufres Y yo lo noto de inmediato Cuando el rojo en tus mejillas se hace fuerte Cuando les tienes que negar Que tú me has visto que te soy indiferente Niégame todas las veces que te venga en gana Diles que no somos nada Que no cruzamos ni palabras Porque puedes negarme Una sola mirada Pero nunca me niegues una sola caricia Cuando muero de ganas Porque puedes negarme Ante toda la gente Pero si estamos solos Dime cuánto me amas Que estoy en tu mente Puedes negarme todo Pero menos un beso Es que tú y yo sabemos Que si no nos tenemos Morimos por dentro Atrevido 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 De Chihuahua Niégame todas las veces que te venga en gana Diles que no somos nada, que no cruzamos ni palabras Porque puedes negarme una sola mirada Pero nunca me niegues una sola caricia cuando muero de ganas Porque puedes negarme ante toda la gente Pero si estamos solos dime cuánto me amas, que estoy en tu mente Puedes negarme todo, pero menos un beso Es que tú y yo sabemos que si no nos tenemos morimos por dentro Es que tú y yo sabemos que si no nos tenemos Morimos por dentro